Yo me voy pa' la disco pa' conocer inadorables Ronquen lo que ronquen y hablen las que me hablen Esta es mi vida y yo hago lo que me complace Variando de postura y ya sabe cómo se hace Yo me voy pa' la disco pa' conocer inadorables Ronquen lo que ronquen y hablen las que me hablen Esta es mi vida y yo hago lo que me complace Variando de postura y ya sabe cómo se hace Tu nota mi presencia en la discoteca El ambiente se calienta y te pone en medica Y te deja sobar como una muñeca Con una muñeta Sé que te vuelvo loco y yo quiero esa locura Vámonos poquito a poco pa' que tengas más soltura Y esta noche está en mi cama haciendo travesuras, ma Travesuras Yo quiero una tipa elegante Que se evite a Chanel y le guste los diamantes Ella tiene novio y yo quiero ser su amante, baby Yo quiero pa' la disco, pa' conocer el inadorable Ronquen lo que ronquen y hablen las que me hablen Esta es mi vida y yo hago lo que me complace Variando de postura, ella sabe cómo se hace Yo quiero pa' la disco, pa' conocer el inadorable Ronquen lo que ronquen y hablen las que me hablen Esta es mi vida y yo hago lo que me complace Variando de postura, ella sabe cómo se hace Tu notas mi presencia en la discoteca El ambiente se calienta y te pone envejeca Y te deja sobar como una muñeca Con una muñeca Su cuerpo me mata Quiero hacerlo lento Me bailan las gatas Y rozan su cuerpo Y sabe que te falta este flow violento Que levanta tu falda como si fuera el viento Sube el volumen que afecta el movimiento Tú sabes, mamá, que somos los del momento Yo me voy pa' la disco, pa' conocer el inadorable Ronquen lo que ronquen y hablen las que me hablen Esta es mi vida y yo hago lo que me complace Variando de postura, ella sabe cómo se hace Yo quiero pa' la disco, pa' conocer el inadorable Ronquen lo que ronquen y hablen las que me hablen Esta es mi vida y yo hago lo que me complace Variando de postura, ella sabe cómo se hace La vida de amor Sonia Oh my God Perlu de mi amor ¡Gracias!